Sí fue sorprendida la asesora de imagen, Christy Marín, pero más sorprendidos quedamos nosotros cuando la misma Christy confesó que está solterita. Estamos aquí por lo siguiente, nos enteramos que tu relación con el diputado Oscar Núñez llegó a su fin, ¿es cierto o es mentira? Ay Dios, qué difícil, ya le, qué pereza, qué pereza hablar de eso, qué cansado, como decís vos. Este, bueno, de ello, ustedes saben que ustedes son mis amigos, mi casa, repretel, yo no. No, este, soy muy sincera con ustedes, efectivamente, llegó a su fin. Toda ruptura tiene un motivo y les aseguro que esta también se las trae. Bueno, yo creo que el tiempo a veces es como el peor enemigo de las parejas, él es obviamente un hombre muy ocupado, yo también, este, estoy dando cursos todos los fines de semana casi fuera de San José y entre semana, pues yo tengo mi trabajo formal de lunes a viernes, cuesta mucho vernos, entonces creo que fue el peor enemigo de nosotros del tiempo. ¿Será acaso por infidelidad? Podrían preguntarle eso a él, no sé, la verdad, este, bueno, la gente dice cosas, van y vienen, igual me enseñan cositas por ahí, pero bueno, solo él sabrá qué fue lo que pasó. A mí que me revisen, yo soy muy, este, madura, tengo 34 años, tengo los pies en la tierra, modestia aparte no necesito andar persiguiendo, ni molestando, ni persiguiendo a nadie, entonces, este, yo que tengo la consciencia tranquila. ¿Qué tal? Cristi nunca se imaginó que pasaría por esto y aseguró que ella vale mucho, pero mucho para andar detrás de un hombre. Cristi, nos llegaron unas fotos, por eso te lo digo, nos llegaron unas fotografías en la que Oscar Núñez está en un hotel en Guanacaste con su expareja Andrea Morales y en ese momento él estaba con vos en una relación y una semana después incluso está con vos en un hotel. ¿Tiene una explicación a esto? No, ya, ya a mí, si es la misma foto de la que estamos hablando, ya a mí me había llegado esa fotografía, este, sí, bueno, qué versatilidad de este señor, ¿verdad? Muy, muy versátil, este, bueno, hay gente que tiene esa personalidad, que tiene tiempo para muchas cosas, como te digo, a mí que me registren, yo estoy tranquila, estoy consciente de lo que he hecho, lo que no he hecho y bueno, cada quien con su conciencia. Ojo, cuando le preguntamos qué pensaba sobre su ex y la exdiputada Andrea Morales, ¿cómo es la relación de Cristi y Marín ahora desde que ya no están juntos? No, nula, no tengo ningún tipo de comunicación con él, ni por mensaje de texto, ni en llamadas, ni lo veo, nada, yo cuando termino, termino y chancleta que tiro, que otra la recoja. Pues, la relación de Andrea con Oscar es mucho más fuerte, son muchos años que tienen ellos de estar juntos, lo que sí yo les digo es que se decidan si están o no están, pero que no anden jugando con otras personas. La sombra de ella siempre ha estado presente, nunca, nunca estuvo ausente, entonces, bueno, decía mi abuelita que cuando uno no tiene nada bueno que hablar de una persona, mejor no diga nada, mejor calladita, más bonita, pero sí pienso que hay un grado de inmadurez increíble, problemas de autoestima también y, pues, un juego que yo no me voy a prestar nunca jamás, no necesito, repito, y eso de esconderse y llamar y perseguir y mensajes de texto extraños, es, yo no sirvo, no tengo tiempo, ya le, no tengo tiempo, no sirvo para esas cosas, entonces, pues, adelante, que sigan en esa locura, en ese juego, en esa obsesión, no sé qué será, gracias a Dios, nunca he tenido una relación así y espero nunca tenerla y encontrarme una persona que sea igual de madura como yo. Yalé Berahimi, intrusos de la farándula.